Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal, en esta ocasión venimos a visitar un restaurante de sushi Me acompaña mi amigo, su amigo Giovanni, aquí con mi amigo Adrián Ruelas Pues en esta ocasión vamos a visitar el restaurante como él lo dijo Pero no solo vamos a disfrutar de los platillos del rico, del delicioso sushi que aquí venden Sino que también vamos a aprender a prepararlo y les vamos a mostrar a ustedes como se prepara Así que, ¡acompáñenos! ¡Vámonos! Ya, primero que nada agradecerle a nuestro amigo Iván que ya nos dejó pasar hasta su cocina Ahorita nos va a mostrar como se prepara el sushi California, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un rollo California? Un rollo California, muchas gracias mi amigo Iván por dejarnos pasar a tu cocina Y pues muéstranos ahorita, ya que llegan los guantes para nosotros vamos a hacer también uno de nosotros A preparar nuestro cochinero que vamos a hacer No, 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 vamos a que quede bien él es nacido en Ensenada y me crié en Culiacán pero me considero Tifanense, 100% eres 100% Tifanense Salimos mis amigos como pueden ver ya estamos aquí listos ya nos pusimos estos guantes, antes de ponernos los guantes ya nos los vamos a salir porque si no nos hubiera dejado nos tiene bien chiquaditos con la higiene Te vas a instilar solamente es para que no se te pegue el arroz Si quieres tocarlo para que más o menos mire lo que vas a tener en la mano Recuerda que si te lo pases mucho se te va a pegar Que esto sea rápido, digamos que está bien el tamaño así Lo vas a agarrar en medio Yo siempre procuro ponerle agado poroso, lo vas a poner puro medio Esa si la dejo así como está Así como está por arriba Lo que vas a hacer lo vas a aplastar pero de la manera en que vas a desmoronar No aplastar para que no se haga más seguro Distribuirlo digamos Dale, para abajo igual Ya lo que tienes que hacer es perderle el miedo porque todos en casa normalmente creen que se va a desmoronar y no pasa nada Ok, lo lo ganas Lo levantas enorme y lo pones así Yo procuro ponerlo aquí así, exactamente un dedo aproximadamente Lo vas a aplastar como si fueras a hacer un churrito Yo quiero fumar De plastilina Si porque luego se confunden ahí Claro, cero drogas Ok, ahí está Ahora el aguacate, ¿verdad? Ya me está quedando atrás Uno para allá y uno para acá Si, más o menos que te cubra todo para que todos los pescados tengan Su aguacatito Su aguacatito Bueno, yo creo que con esto Ok, mira, lo que vas a hacer es que le vas a poner tres camarones tú Y lo vas a poner así para que se vaya todo Para que quepan todo Me relajo un poco Ajá Menos tenso Un poco tenso Quiero creer que la comida siente así Claro, que se refleje esto en el resultado final Primeros tres ingredientes, ¿no? ¿Qué me lleva? ¿Ya es todo? ¿La vas a poner res? De este lado tenemos res Cubra toda la superficie Así es Para que no te queden bocados sin el ingrediente Yo lo voy a cerrar primero, ¿no? Yo más o menos lo pongo aquí unos tres, cuatro dedos Ahí, mira Le dejo este espacio para ver dónde me está quedando el ingrediente Al momento de tenerlo ahí vas a meter hacia adentro los dedos Sin aplastarlo Es nomás sostenerlo ¿Voy a usar ese mismo? Sí Ok Dos Dos Y tres Cerrado Por eso es que yo siempre mantengo ese margen Tapamos las esquinas Igual sin apelmazar Si te das cuenta está junto, no está apelmazado Y quedó un rollo Bueno, te lo voy a poner aquí porque normalmente la gente tiene miedo de que esto se va a deshacer Y no pasa nada Sí, da un poco miedo parece que Parece que es muy frágil pero no, no te preocupes Se va a desmoronar o no ¿Así está bien? Vas a hacer esto, sí ¿Todo? Sí Con esto, con los dedos te vas a proponer agarrar el ingrediente Para que no se te camine también para allá Ok, hago esto ¿Pero? ¿Me meto? ¿Recuerda lo que te dije con los dedos? Sí ¿Un poquito? ¿Te suelto? Suelto un poquito para que mire dónde está el ingrediente Ah, ok, ok Si te das cuenta ahí está quedado Exactamente, ahí quedó Otra vez, poco a poquito, ahora va a ser poco a poquito Igual metes poquito, me das poquito para enfrente, otro poquito ¿Otra vueltita? Ajá, otra vueltita, despacito así no te... Ándale El switch es cuestión de práctica, o sea, al principio así vas a como temblar como todo el mundo, ¿no? Más con la cámara Más con eso, dímelo a mí ¿Panco, pan molido? Sí Ok, lo levantas y lo pones a los lados, así que le caiga a los lados Ah, pues, así, pero sin miedo porque se acaba de deshacer, ¿eh? Sí, ya Pásalo para acá, ¿sí cómo está? Rápidamente Rápidamente ¿Te doy vuelta? Ajá Ya le pones a las esquinas Normalmente esto siempre les pasa a toda la gente Por el mismo miedo se te deshace, pero no te preocupes Debería haber sido más rápido, ¿no? Sí, no pasa nada Aquí mismo tú lo vas a complementar otra vez, mira Está arreglando mi desastre, mi primer mal Y aquí quedó otro rollo mar y tierra Ahí quedó un poquito nervioso, la verdad, lo confié, eso sí me puse, el introducirlo aquí a la tempura Esto lo hace como una hora Tú, ¿cuál vas a hacer el más fácil? Ah, tú igual Igual, lo quieras Igual, quiero, quiero, quiero Ah, ok Porque ahorita te estaban viendo, ahorita que se me deshizo aquí Excelente Vamos a ver a ti qué tal Dice él que ya no ocupa explicaciones, que todo se lo... Que ya hace un master Se lo memorizó Sí Que me va a enseñar cómo se hace Tú eres de Mexitario, tú soy Mexicali Allá hay mucha tradición, es mucho chino China, ¿no? Hay comida china por allá Dice que no lo distraigan, te dicen por la venta ¿Y qué otro tipo de platillos podemos encontrar aquí? Preparamos teriyaki, salmón, rollo fresco, naturales ¿El salmón cómo te lo piden o cómo lo piden? El salmón lo puedo hacer al horno, yo lo preparo al horno cuando es un platillo Puede ser teriyaki, salmón, rollos de salmón Incluso esto lo podemos hacer de salmón ahorita Porque más o menos se... Pueden ser horneados, naturales, espalizados No recomiendo mucho el salmón, pero aquí tenemos gustos y se respeta Ok, lo primero... No, no, dijiste que me ibas a preguntar No, bueno, está bien, pregúntale Exactamente, eso estaba bien lo que estabas diciendo Pues ahí va, ya quedó Parece que sí sabe, ¿no? Parece que ya había hecho algo Yo creo que estuvo viendo videos toda la noche Sí, estuvo viendo tutoriales antes de... No, no, es que no sirvo con atención Por eso dije que empezara a toprir Ok, para acá Y aquí me quedo bien mirando la preparación Ahí le puso como unos 700 gramos de philadelphia Y ese le va a salir caro Está bien barato Ponle poquito más si quieres, ¿eh? A mí mismo se le nota nervioso No se le nota... ¿Qué? Con miedo ni nada de eso Ahí está ya Trata de estirar los gustos La concentración al máximo, lo digo aquí, ¿eh? Todas las ganas que le echa a él Todo lo... Todo lo que hace, pues le gusta hacerlo bien, ¿no? El aguacate yo le recomiendo que lo pongas abajo de todo Como el aguacate es más agua Se te va a hacer para que no se te va a pegar el rollo Primer error Primer error Y ya procede ¿Cómo te sientes, Adrián? ¿Estás nervioso? Más o menos ¿Sí te acuerdas o...? Que te diga No, sí me acuerdo Ok Sin temblar, ¿eh? Sin temblar Ahora temble la mano Así, así, no te preocupes, sin miedo Igual, igual, sigue Hasta que le des la vuelta completa Listo Ahora las Esto es un crack, mi amigo Adrián Hasta parece que llevo un mes ya haciendo sushi Ahí va, ahí va, ya quedando, mira Eso Listo Sin miedo, igual nos acaba de embaracar No, nada Dale Bueno, no sé si estoy bien Listo Ahí quedó Listo Ya nada más faltaba Ahí quedó el rollón Pues, ¿freírlo o no? ¿Cómo se dice? A la freidora Bueno, pues ya salieron los sushis que son, este... ¿Cómo se dice? ¿Impanizados? ¿Cómo se llama? Así es, rollo impanizado El rollo impanizado ya está listo Ahora está mi amigo Adrián por acá de aquel lado Nos va a enseñar nuestro amigo Iván a hacer el corte Así es, rollo impanizado ya está listo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver y luego lo pegué a los hereditos Ahorita vamos ya a la mesa, amigo Adrián, no me abandones Vamos a probar el que preparé yo, el que preparó él El que preparó Iván, el fregón de aquí del restaurante Sushi Nos vamos allá en la mesa Bueno mis amigos y amigas, ya tenemos aquí los platillos terminados Aquí a nuestros amigos, los clientes acá de este lado ya se quedaron con los que nosotros preparamos Vamos a probar los platillos que nos preparó Al degustar la especialidad que es este de salmón natural También tenemos estas ricas aguas que son naturales Vamos a probarlas, son de limón con fresa, no limón con fresa Pero son 100% naturales Dice que se tiene que introducir todo Bueno mis amigos, pues hasta aquí llega este video Muchísimas gracias a nuestro amigo Iván porque nos permitió entrar a la cocina Y ayudarle a preparar el Sushi Dándole las gracias por darmos la oportunidad de preparar nuestro Sushi Tenemos una duda, ¿por qué se llama Sushi0822? A ver que nos explica a mí Ok, mira todo eso, yo no quiero que el concepto sea como Sushi, pular un nombre Quiero que se identifique por eso porque vienen números, si te das cuenta no aparecen Sushi Tienen colores diferentes, quiero hacer la diferencia y quiero que represente eso Por eso no quiero que vengan nombres Eso notamos desde que llegamos, que nuestro amigo Iván le caracteriza el ser diferente Él le gusta ser diferente en muchos aspectos En la comida, en la imagen del restaurante Para la gente que vive aquí a los alrededores y en todo Tijuana ¿Verdad? Si quieren venir a probar algo diferente, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Boulevard 2, en Villa Fontana Villa del Real viene siendo, a un costado de Femme Ok Sale pues y más que nada para la gente que está aquí a los alrededores Porque sabemos que en el restaurante de Sushi pues hay, hay por montones Pero si quieren algo diferente, algo original Aquí en Sushi 0822 lo van a encontrar, ¿sale? Entonces sus amigos de Cochinvlog les decimos hasta un próximo video